Yo soy la muerte 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 Fue en el alma una pena Mi vida una condena Que me maten y me llevan Saben que yo soy solo el amor Yo soy la muerte 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 Para siempre hay un cariño Que no será ciegamente Yo soy la muerte 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 Mi doble es a ti y no ve a Vicente Mi doble es a ti y no ve a Vicente Dale enloquece, dale enloquece Dale enloquece Deja estar esperando a ti Mi doble es a ti y no ve a Vicente Como no te habrá para ti de repente Mi doble es a ti y no ve a Vicente Si ha llegado la hora Mi doble es a ti y no ve a Vicente Eso me sale Y la palma pa' arriba La palma pa' arriba La palma pa' arriba Baila Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me desfumo Como no te ayudo Cuando hago bata Bata Después yo leo la prensa Leo hasta la cerquita Como a verlo me da Cuando bata Bata A la hora de las doce Mi doble es a ti y no ve a Vicente Y la palma pa' arriba Y la palma pa' arriba Y la palma pa' arriba Cuando me doy a aguantar Cuando me doy una ciencita Yo me debo dos cosas A veces más y poco más Dimele un poco a la estrella Que encuentro con tu pe Me enfumo un cigarrillo Jarrito que está quieta Rapa pa' arriba Y la palma pa' arriba Me prepara mi mujer Con La seguidita me voy a gozar Y yo pasé por la pañal Porque el rango manda Manda Hoy te viví así Comienza a quitar Hoy callo Que rompe el rango Y lo siento Y lo siento Y vuelvo a cambiar Y queda Hoy te viví así Señores ¿Por qué me haces respuesta Mi mujer que me manteca Oíme Hoy te viví así Pero que vuelvo Que vuelvo Que vuelvo Que vuelvo a vivir la vida Comiendo, durmiendo Y cambiando la cámara Hoy te viví así Hoy te viví así Señora Señora Deje de cantar Por favor Déjame actuar Hoy te viví así Mientras que el hombre descansa Y mi mujer se pone a trabajar Yo te viví así Como que me quita Yo me pongo a vivir la vida Y mi mujer se pone a trabajar bonita Tú te viví así Como que me quita No me quita No me quita No me quita Mi mujer me va a mantener Mamá Yo te viví así No me quita Oiga Oiga Señora Déjame Déjame vacilarme No me quita No me quita Lo que quieres es bailar Déjame a mí Déjame gozar No me quita 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 Quien trabaja Leaving eu Busca de unской ¡Gracias!